Pero que el turista turista, ese ecuatoriano que viene a pasar vacaciones a Perú porque ahí apagan en dólares y acá tenemos al sol, obviamente le deja mucho dinero al pequeño empresario, al microempresario de excursiones, de botes, de comida, de hoteles. Nos enfocamos ahora en dialogar con Carlos Canales, jefe de Canatur, Cámara Nacional de Turismo de nuestro país, para hablar sobre las fronteras y cómo podemos reactivar la economía. ¿Cómo está, señor Canales? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Catiusca? Pedro, un saludo. Sí, muy satisfecho con la medida que por fin el gobierno ha impuesto, que es la apertura de los pasos fronterizos. Estamos empezando con Ecuador, esperemos que Chile abra pronto, porque esto significa que por lo menos este año puedan ingresar aproximadamente entre 600.000 a 700.000 extranjeros a nuestro país por los pasos de frontera, del millón y medio que usualmente recibíamos cifras pre-pandemia. Pero ya de por sí, por ejemplo, para Tacna, representa una alternativa a la solución que ellos lamentablemente han tenido que vivir de solamente tener el 5% de turistas nacionales o internacionales en Tacna. O sea, una cifra ínfima que ha puesto en jaque toda la economía local. Claro. Y dentro de esto, ¿cuáles son los espacios que se podrían recuperar con la reapertura de las fronteras? ¿Qué cosa podríamos sumar a nuestro favor con esta recuperación, restablecimiento, el intercambio comercial con los países vecinos? Mira, el turismo fronterizo un millón y medio de extranjeros representaba aproximadamente unos 700 millones de dólares. Con eso implica que ciudades como Tacna o Tumbes vivían del turismo de frontera, donde una cosa es el turista que se queda a dormir en la otra ciudad, en Tacna o en Tumbes, y otra cosa es el flujo de visitantes que no se quedan el día. Por eso es que la economía en Tacna ha estado dependiente prácticamente del 80% a 85% de turistas extranjeros y básicamente de nacionalidad chilena, donde iban a comer por temas de salud, hacer compras, la oferta de entretenimiento, y que al no tenerlos y tener la frontera cerrada por prácticamente dos años, han tenido que perderse más de 150 mil puestos de trabajo en esa zona, han tenido que cerrar muchísimos hoteles, restaurantes, incluso centros comerciales que vendían ropa, y ni qué decir de las clínicas y centros de salud que atendían a los chilenos. Efectivamente, el día 18 de febrero se abrió la frontera con Ecuador y el día sábado reportábamos lo contentos que estaban los empresarios peruanos de Tumbes, lo felices porque veían el ingreso, realmente la transacción económica y hoy el presidente Pedro Castillo anunció que van a abrir fronteras con Chile, Bolivia y con Colombia. ¿Cómo toman ustedes este comentario del presidente? Mira, nosotros hemos venido pidiendo la apertura de fronteras desde el año pasado. El tema es que no dependía del gobierno peruano, el tema migratorio con Venezuela es muy complejo y lo que hoy día podría verse con Chile se está complicando, es porque en el paso de Bolivia hacia Chile y en el paso de Perú hacia Chile hay mucho venezolano que quiere ingresar y en Chile acaban de sacar una ley migratoria que sanciona básicamente al migrante, con el cual prácticamente los obligan a no ingresar al país y eso implica que vengan para el lado peruano. En el caso de la frontera con Tumbes, ¿cuánto migrante venezolano que ha transcurrido por Colombia, por Ecuador y entran a Perú, por lo menos el 50% se queda y el otro 50% se va hacia Argentina o hacia Chile o hacia Uruguay? Entonces nosotros somos un lugar sede de tránsito y de residencia de los migrantes venezolanos y eso no aporta nada a la economía, genera una delincuencia lamentablemente, tenemos que decirla, que complica los destinos, pero que el turista turista, ese ecuatoriano que viene a pasar vacaciones a Perú porque ahí apagan en dólares y acá tenemos al sol, obviamente le deja mucho dinero al pequeño empresario, al microempresario de excursiones, de botes, de comida, de hoteles, de transporte turístico, etc. Al igual que en Chile. Nosotros por eso valoramos el turismo fronterizo, pero mientras no se resuelvan los temas migratorios vamos a tener todavía complicado la frontera con Chile. Creo que la de Bolivia es la próxima a abrirse y la de Colombia. Así es. Justamente sobre la de Bolivia quería preguntarte, Carlos, respecto a la relación que se tiene en el tema turismo con Bolivia, ¿el Perú es más receptor o emisor en el tema de turismo? No, somos más receptivos de los bolivianos, o sea, son menos los peruanos que van a Bolivia, básicamente es un turismo de fronteras, e ingresan de Bolivia hacia el Perú aproximadamente unas 170, ingresaban en el año 2019 entre 170 a 180 mil bolivianos hacia el Perú, y de Perú hacia Bolivia 140, 150, o sea, teníamos un saldo a favor, porque además muchos turistas alemanes, japoneses, que iban al salar de Oyuni, ingresaban hacia Puno con camino a Machu Picchu, y eso para nosotros era muy importante. Debemos retomar por eso el tema del turismo fronterizo, porque es indispensable para la activación de las economías locales en los pasos de frontera. Igual en el caso de Colombia es distinto, estaba Leticia con Santa Rosa, mucho más peruanos van a Leticia, porque las condiciones de vida en Colombia son mejores que las peruanas, incluso peruanos que van a educarse, a formarse en colegios o atenderse en establecimientos médicos con Colombia, ya que hay un déficit de atención en salud y en educación en el lado peruano. Señor Carlos Canales, me quedo con varias preguntas en el tintero, una de ellas es el aforo al 100%, pero espero una próxima entrevista para poder consultarle. Muchas gracias por su tiempo, muy buenas noches.